...de Madrid y de Igualdad, este partido superó el 40% de los votos en el 5% de la sección en este dos años, pero ahora lo ha hecho en el 160%. Este éxito se explica por dos traves, ambas fundamentales. El PP ha absorbido la mayor parte del voto de los ciudadanos para convertirse en el partido fuerte desde el centro derecha hasta la derecha. Lo amplifican de forma muy clara. Algunas zonas en el mapa como Sanchi, Narro o Alcábalo. Y al mismo tiempo, ha habido un desplazamiento del voto desde la izquierda a la derecha. Vale. Los partidos políticos analizan los resultados ahora mesa electoral por mesa electoral, ¿verdad? Y así saben qué calles o qué barrios las están votando y qué barrios no las están votando. Es interesante, ¿no? Hombre, para ellos es fundamental saber si son zonas fieles al voto a ellos o si son zonas que van cambiando, dependen de las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque después si uno va a las zonas fieles, ¿no? Uno no va a las zonas fieles, va a las zonas que están en duda, ¿no? O donde piensa que uno puede conseguir un vuelco electoral, ganamente de vuelta. Entonces, el PP de 20 secciones censales en censo es el documento en el que uno está inscrito para votar. De hecho, te manda una tarjeta a casa que se llama tarjeta censal. Es decir, usted está en el censo en tal mesa electoral, tiene que ir a votar, ¿no? Solamente pueden votar los que están inscritos en el censo, claro, con estar registrado en España, en el guardín municipio, está en el censo electoral. Y en 19 de 20 secciones censales gana el PP, o sea, que el PP ha ganado en la mayoría de las mesas electorales. Y dice que se explica por dos cosas, que se han captado el voto de Ciudadanos. ¿Qué le pasa a Ciudadanos? Bueno, no ha desaparecido exactamente, pero está desapareciendo, ¿no? Bien, ¿no? No ha terminado de desaparecer, pero ¿qué le está pasando? Que está en un partido que está perdiendo votante continuamente, está perdiendo sus principales líderes, están, muchos de ellos están yendo a otros partidos políticos, ¿no? Así que se está desinflando. Mira, cargando, o para decir que ese mapa colombiano no lo vamos a ver. Y por otro lado, según el análisis que hace este periódico, hay transferencia de votos de la izquierda a la derecha. ¿A qué se refiere con votos de la izquierda y derecha? En política hablamos de partidos de izquierda, partidos de derecha. ¿A qué nos referimos? Pues de izquierda se refiere con votos de la izquierda y derecha, ¿de dónde vienen esos términos? ¿Alguien se acuerda de historias del mundo contemporáneo? Yo sé que yo creo que... Doña Zaira, ¿se acuerda? En la asamblea de la Revolución Francesa, quien era más moderada de un pueblo a dos, se sentaba a la derecha, quien era más revolucionario, se sentaba a la izquierda. Correcto. A la izquierda estaban los acuinos y a la derecha estaban los... Y los mismos. Y los mismos. Es decir, todos eran revolucionarios, solo que no querían ir más rápido y de todo menos rápido. Hoy en día, ¿qué partidos políticos españoles consideraríamos de izquierda? El sobre el potenismo. Partido Socialista por el Español. Podemos no existe como tal, por lo menos en esas elecciones se han presentado como ¿qué? Unidas Podemos. Unidas Podemos. Se ha presentado una coalición con Izquierda Unida y con otros partidos más. Por ejemplo, en Galicia con las mareas, en Cataluña con otros grupos políticos, ¿verdad? Entonces, Unidas Podemos es como una confluencia electoral de varios partidos políticos. ¿A la siguiente se pueden presentar por separado? No lo sabemos. Unidas Podemos. ¿Quién es más? Más Madrid. En el caso de las madrileñas, había un partido político regional que se llama Más Madrid, que está liderado por Íñigo Rejón, que estaba andando en Podemos y ha creado un partido regional. Muy bien. ¿Quién es más? Pues que saquen representación, prácticamente, de esa gente. Ahora veremos qué partidos han distribuido más votos. ¿Quién es esta de la derecha? O digamos que son partidos... Izquierda también se pueden llamar partidos progresistas. ¿Puede valer, o no? Sí. ¿Y los partidos de derecha también se pueden llamar conservadores? Sí. Vale. ¿Quiénes están en la derecha o son partidos conservadores en España? El VED y Vox. Partido Popular, Vox, Ciudadanos, ¿lo ponemos aquí o lo ponemos aquí? Ciudadanos. Ah, en vez. Ciudadanos, ¿algún partido político más? No. Hombre, esos son los principales partidos políticos en España, los que reciben más votos. Muy bien, pues, vamos a ver los datos. Esto no habrá cargado, ¿verdad? No. 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 Gracias. 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 15 y 13% serían para Vox y 10% serían para Unidad Podemos. Para poder sacar adelante a tu candidato cuantos votos necesitas. Cuantos. Habría que sumarlos todos, 65 más 48 ¿Cuántos saben? Venga, 65 más 48 más 13 más 10 ¿Cuántos escaños tiene el Parlamento Madrileño? 136 ¿100? 136 ¿Cuál sería la mitad? 136 entre 2 68 68 ¿Cuántos necesito para sacar adelante a mi candidato? La mitad más 1 ¿Sería? 69 Con 69 escaños puedo nombrar a mi candidato ¿Quién está cerca de los 69 escaños? Claro, en este caso Si los resultados hubieran estado más divididos Por ejemplo, estos son los resultados de hace 2 años El PSOE 37, el PP 30, Ciudadanos 26, Madrid 20, Vox 12, Podemos y que lo diga 7 Los resultados estaban mucho más divididos, ¿no? Había que intentar conseguir 69 escaños A pesar de que el PSOE ganó las elecciones en 2019, ¿la ganó o no la ganó? Sí, fue el partido con más escaños No consiguió formar gobierno, ¿por qué? Porque el PP 30 más Ciudadanos fueron 56 Más el apoyo de Vox 56 Se plantaron en 68 A uno de la mayoría absoluta Así que en segunda ronda En la primera ronda tiene que tener la mitad más uno Pero en la segunda ronda tiene que tener más si es que no Más votos a favor que votos en contra Así que el PP salió adelante, el gobierno de la Comunidad de Madrid En segunda ronda Con más votos a favor que en contra A pesar de que el PSOE, digamos, es el partido que obtuvo mejores resultados en 2019 ¿Qué ha pasado dos años más tarde? Pues que el PP ha salido muy fortalecido Cerca de la mayoría absoluta Pero no llega, le faltarían cuatro escaños Pero claro, digamos que su victoria ha sido incontestable Es muy evidente que ha ganado las elecciones Además, se ha quedado a punto de la mayoría absoluta Nadie puede decir que ha ganado las elecciones sobre el PP ¿Qué le ha pasado, por ejemplo, al PSOE? ¿Por qué el PSOE dice que ha sido un gran fracaso? ¿Por qué el PSOE ha pasado? En dos años Javier, guarda el mobillo y mire para adelante Que no le va a pasar nada o lo que sea El 37 a 24 ¿Qué le ha pasado al PSOE? Que ganó las elecciones hace dos años Y ahora no es que no gane Sino que se queda en un segundo puesto Pero a 40 escaños del que ha ganado Es decir, han sido unos resultados muy malos para el PSOE Hay que tener en cuenta de dónde venía y cómo está ahora Más Madrid Pues Más Madrid pasa de 20 De ser primera, segunda, tercera, cuarta fuerza política Más Madrid pasa de ser cuarta fuerza política A ser segunda fuerza política Igualando a Caños al PSOE Por lo tanto, los resultados para Más Madrid ¿Cómo son? Muy buenos Muy buenos Están muy contentos ¿Qué ha pasado con Box? Vamos a ver Box tenía 12 Ahora tiene 13 Prácticamente se mantiene ¿Pueden decir que son buenos resultados? Hombre, se mantiene Lo que sí es verdad Es que el PP antes El PP de Ayuso gobernaba con Ciudadanos Y ahora no va a gobernar con Ciudadanos Eso deja a Box en una posición de fuerza ¿Por qué? Porque si Ayuso va a necesitar algunas veces apoyos Ciudadanos no los va a buscar a Ciudadanos ¿Por qué? Porque es que Ciudadanos ya no está ¿A quién va a recurrir? A Box Entonces, Box sabe Que a pesar de que ha mantenido sus escaños Tiene una posición de fuerza Porque cuando Ayuso necesite cuatro botones más Para sacar algo adelante ¿A dónde va a ir a buscarlo? Aquí Y cuando llega aquí y diga Necesito sacar adelante los presupuestos de la comunidad Box le va a decir ¿Te apoyamos a cambio de punto suspensivo? Eso es una posición de fuerza Vale, ¿qué ha pasado con Unidas Podemos? ¿Siete? Diez Ha subido tres España Y sin embargo El análisis casi un gran fracaso ¿Por qué? Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia del gobierno Para ponerse a la cabeza de Unidas Podemos ¿Con la idea de qué? De darle un vuelco a la situación política Y que no ganará el PP ¿No? Esa era la idea ¿Lo ha conseguido? Hombre Cuantitativamente Los resultados de Unidas Podemos Han mejorado Tiene tres diputados más Es decir Ha mejorado un poco Pero no han conseguido su principal objetivo Que era que el PP no gobernara De hecho Pablo Iglesias Pues anunció su dimisión ¿No? Como he hecho esto Para intentar conseguir un resultado No lo he conseguido Pues dimito Bueno Ciudadanos obtuvo 26 España Hace dos años 2019 ¿Y ahora cuántos tiene? Cero patateros ¿Qué le ha pasado a Ciudadanos? Se lo está comiendo el PP Se lo está comiendo el PP Es un partido en descomposición Ciudadanos está desapareciendo Conseguirán frenar el proceso Pues no Eso lo saben ellos Lo saben todo el mundo Un partido que pierde la confianza de la gente De la mayoría de los votantes Pues no Es muy difícil recuperar la confianza de alguien Cuando se ha perdido Muy bien Opiniones sobre las elecciones madrileñas No hay opiniones No hay opiniones No hay opiniones Hombre Hombre Yo soy un poco Hombre Yo soy un poco gracioso Lo de poder Por decirlo No Yo voy a presentar Quiero dejar mi Un puesto de gobierno central Todo Y ahora Te muero O sea Conseguido Bueno, una de las grandes críticas que se hacen en España a los políticos es que nunca dimiten, entonces, bueno, Pablo Iglesias ha intentado hacer algo, no lo ha sabido, por lo menos ha dimitido al final, es decir, que es una cosa, aquí en España parece que nunca se dimite, bueno, por lo menos ha dimitido, algo, algo. Venga, más opiniones sobre las elecciones madrileñas. Bueno, si ustedes se fijan, bueno, no ha cargado la página inicial donde sabemos los votos prácticamente calle por calle, es decir, la gente ha votado al PP o al PSOE, con nombres despejados no, pero como las personas van a una mesa a votar y sabemos los resultados de esa mesa, podemos saber en qué zona, en qué barrio gana un partido y gana otro. Aquí tenemos, por ejemplo, unos gráficos que en este caso está elaborado por el país. Tenemos abajo, en el eje de las pisas, ¿qué tenemos? La población más rica, la población más pobre, el porcentaje de votos y los puntos rojos simbolizarían el bloque de izquierda y los puntos azules el bloque de derecha, aunque el bloque de derecha prácticamente es OPP o Vox, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se puede observar? Bueno, no te creas porque, mira, la lectura no es tan simple. Entonces, entre la gente más rica hay gente también que vota al bloque de izquierda y entre la gente más pobre es verdad que sí hay más presencia del color rojito, ¿no? Es decir, parece que la población más pobre sí vota en cierta medida más al bloque de izquierda, pero si te fijas aquí, aquí un color azul muy potente, ¿no? Es decir, dentro de la gente con menos renta también hay mucha gente que vota al bloque conservador. De hecho, este de aquí es el de 2019, si te fijas, en el 2019 eran más todavía. Bueno, en España seguimos un sistema perfectamente proporcional, es decir, tantos votos, tantos escaños, ¿o no? Es decir, si yo tengo un 7% de los votos, ¿me llevo un 7% de los escaños? No, no seguimos un sistema perfectamente proporcional entre votos y asientos en el Parlamento o escaños. Para eso aplicamos una ley de proporcionalidad que se llama Sistema o Método 2, ¿de acuerdo? Bueno, esto es importante, pues la verdad que sí que es importante, porque explica parte de los resultados políticos. Vamos a imaginar que tenemos un partido A, B, C, D, E, cinco partidos, y que obtienen estos votos, 340.000, 480.000, 560.000, 60.000 y 15.000. Hombre, lógicamente el partido A ha obtenido muchos más votos que el partido E, ¿no? Bueno, ahí no hay duda, pero ¿cuántos escaños, cuántos asientos en el Parlamento se llevan cada uno? Javier, ¿qué se hace? Pues se hace una tabla, como la que vemos aquí, y en la primera fila se ponen los votos obtenidos por cada uno. Bueno, ¿quién se lleva el primer escaño? El primer escaño se lo lleva el partido que ha obtenido más votos. ¿Quién ha obtenido más votos? Pues el primer escaño se le da al partido A y se dividen sus votos, en este caso, por uno, porque es el escaño número uno, ¿vale? Así que en la siguiente fila, el partido A sigue teniendo 340.000, y todos ellos se dividen por uno, ¿vale? ¿Quién se lleva el escaño número dos? Como vemos aquí, el partido B se lleva el escaño número dos, y se dividen los votos. Este mantiene sus votos, y los otros se van dividiendo. Bien, siguiendo este sistema de proporcionalidad, al final, a ver si consigo meterlo, todo esto que se vea exacto. Al final del reparto del sistema DOM, el partido A se lleva 3, el partido B se lleva 3, el partido C se lleva 1, el partido D se lleva 0, y el partido E se lleva 0. Si el partido D ha obtenido 60.000 votos, y se lleva 0 el escaño, ¿a dónde han ido esos 60.000 votos? Bueno, es una forma de verlo. Es difícil saber si han ido A o B o C, pero el caso es que mis votos al partido D se cuentan para el partido D. ¿Van a estar representados en el Parlamento? Estos votos van a la basura, por así decirlo, en el sentido que la gente que ha votado al partido D no ve representación en el Parlamento en el partido D, ¿se entiende? Partido E, lo han votado 15.000 personas, ¿tiene representación? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo voto a partidos muy minoritarios, que nos votan muy poca gente, y que no salen representación, es como si mi voto no fuera útil, no sirviera para nada, ¿no? Entonces, estos partidos, ¿quiénes se ven beneficiados con el sistema DOM? ¿Los partidos pequeños o los partidos grandes? Los partidos grandes. ¿Quiénes se ven beneficiados en España con el sistema DOM? Los partidos grandes. ¿Quiénes son? PP y PSOE. Bueno, los partidos grandes, ¿no? En determinados momentos, hemos visto, destaca Unidas Podemos, destaca Ciudadanos, destaca... Pero en realidad, los grandes partidos son PP y PSOE. Son los que obtienen más votos en casi todas las elecciones, ¿no? Salvo momentos puntuales. El sistema electoral ahora mismo beneficia a esos partidos. Hombre, esto tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, en Italia, en Israel, en muchos países donde el sistema es más proporcional, hay muchos partidos chiquititos con muy pocos escales. ¿Eso facilita alcanzar acuerdos o lo dificulta? Hace, por ejemplo, en Italia, hace muy difícil que lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos chiquititos con muy pocos escaños. Tienes que poner acuerdos a muchos partidos diferentes. ¿Eso es fácil o difícil? Eso es difícil. Bueno, en España hay quien se queja del sistema electoral, de la ley DOM que se aplica. ¿Quiénes se quejan? Los partidos de perfil tipo D y tipo E. ¿Quiénes son? Pues en España, hasta hace poco, ha sido, por ejemplo, Izquierda Unida, antes de ir en coalición con Podemos. ¿Por qué? Porque Izquierda Unida tenía pocos votos en cada provincia. Siempre era el partido D y el partido E. ¿Qué le pasaba? Porque tenían votos, pero no tenían diputados. ¿Vale? En este caso, las elecciones madrileñas, esto no ha tenido una gran influencia. ¿Por qué? ¿Por qué no ha tenido una gran influencia? Porque se ha arrasado. Pero, imaginaros que se hubieran presentado muchos partidos pequeños, que podían haber tenido aquí algunos escaños y no hubieran salido. En este caso, no ha sido relevante. Pero en las elecciones, por ejemplo, nacionales, al Estado español, sí es relevante. Porque hay partidos que tienen pequeñas representaciones en cada provincia de España, pero no suelen sacar representaciones. Bueno, dudas, preguntas sobre las elecciones. Esto no cargará, ¿verdad? Pues no cargará. Hoy en día, pues tenemos un mapa prácticamente calle por calle. Sabemos lo que se ha votado prácticamente en cada barrio de mano. No hay dudas, no hay preguntas. No, creo que les entusiasma a ustedes el tema. Bueno, pues ya que no les entusiasma a ustedes, ¿no? Ah, sí que sí. Bueno, una pregunta. Ciudadanos, como se ha visto, vamos, vamos, más. Entonces, pero, ¿podría llegar a conseguir alguna importancia? O eso ya se sabe que sí o sí se va como definir. Bueno, vamos a ver, yo no soy adivino, yo no soy adivino, pero un partido que obtiene 26 diputados y dos años después obtiene 0 diputados, no es una pequeña bajada, ¿no? Yo qué sé, tú dices, el PSOE, pues oye, el PSOE ha dicho que sus resultados son muy malos. Ha perdido 13 diputados, pero es que tiene 24 todavía, ¿no? Pero es que alguien que tiene 26 diputados y en dos años tiene 0, ha perdido la confianza de los ciudadanos, ¿no? Bueno, vamos, no sé, digo yo, ¿no? A lo mejor, no da una sorpresa enorme a todos, pero lo dudo mucho. Hace cuatro años ganó las elecciones al Parlamento catalán. Y ya, no sé si en las últimas elecciones al Parlamento catalán, no sé cuántos representantes han sacado, se han sacado poquísimos o ninguno. Ciudadanos está en proceso de desaparición. ¿Y quién se lo está comiéndolo? Pues es evidente que se lo está comiendo el Partido Popular. De hecho, si tú ves el telediario, hace poco el presidente del Partido Popular estaba haciendo un llamamiento a los líderes de Ciudadanos a que se incorporaran al Partido Popular. Siento que 20 va a desaparecer. 20 va a desaparecer. No, nos da la sorpresa y no desaparece, pero es difícil. Muy bien, pues don Alejandro está deseando decirnos, elija un examen. El último. El último. El último no sé si lo hemos hecho, ¿ya? Bueno, vamos a hacer la práctica de multiplicación. Venga, tenemos todavía 15 minutos. Vamos a hacerlo, sí, pero no por escrito. ¿Cuál sería, Lidia, el ejercicio 1? Vea usted. El mapa número 1 representa la distribución de las multiplicaciones de España, al final de la escena de las formas. Indica provincias que buscan las cosas con precipitaciones de TRE, TRE, TRE y TRE y TRE. Vale. Provincias con precipitación entre 0 y 300. provincias entre 0 y 300 sería rojo, naranjita naranjita y este ya no es decir diga las provincias roja o naranjita ¿lo quiere hacer María? o lo quiere hacer Lidia Lidia hace este y María hace el siguiente este naranjita este ya no sería este, este, este bueno, este tiene una manchita de ese ¿o no? este es albacete y bueno Santa Cruz de Tenerife y la Palma de Gran Canaria vale, pues listo María, el B vale, precipitaciones y relieves en líneas generales si me fijo ¿cuál es la relación entre precipitaciones y relieves? la, que no es la en general a mayor altitud ¿qué ocurre? mayor precipitación ¿por qué pasa eso? pues porque las masas de aire se ven obligadas a acender se enfrían condensan y precipitan se llaman precipitaciones orográficas ¿dónde se observa eso en el mapa? en la liga muy bien en la liga 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 sistema central los montes de Toledo sistema ibérico sistema bético en la sierra de la Tramontana en Baleares en Cierramontana en Cierramontana muy bien ¿perdón? en la Tapa vale